Tu piensas mi amorcito, que te tengo abandonada, y yo nunca te traigo nada, y me acuerdo de tus benditos, pero tu sabes mi vida, y tus besos tan tan tontas, primero con vericotas, y después con la voz, pero dime que tu quieres cariño, pide, 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 yo te tengo toda mi vida, pide, pide, dame un besito cariñito, pide, 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 y me pides la luna, te la daré, pide, 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 vaya vida mía, pide, pide, dame cariño, dame sabor, pide, 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 pide. Pide, pide. Pide, pide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!